En la conferencia de esta mañana también se dio a conocer que se extiende un mes más el convenio que el gobierno federal firmó con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales para enviar a los derechohabientes del sistema de salud pública a las unidades de atención médica privada. En el primer mes de este acuerdo, que abarcó del 23 de abril al 23 de mayo, fueron atendidos más de 4 mil pacientes por casos como cesáreas y apendicitis. Esto permitió desahogar la ocupación en hospitales COVID.